¡Suscríbete al canal! Ya he vuelto, llevo ya mucho tiempo sin... ¡Uy! Aquí me aparecen cosas del inventario que yo no cuento con ellas Pero bueno, ahí estaba con una mano vacía Yo no sé si he cogido por aquí alrededor o por qué me ha aparecido en la mano el... El clay Bueno ¿Dónde lo dejamos la otra vez? He estado viendo... Bueno, acabo de subir a cabos Estoy a viernes A viernes son las... Ya voy por este capítulo 22 Porque acabo de subir el 21 El viernes a las 7... Bueno, ya son las... Ya es más tarde Pero he subido a las 7 y 59 Bueno Ese es el momento de publicación Cuando ya tenía todo preparado para publicarlo Ha sido en ese momento O sea, más exacto no puede ser Pero bueno Hay los pajarracos He estado viendo... Bueno, tengo un poco de grumen alto No sé si... Luego ya vosotros no lo traéis Pero yo me estoy un poco quedando sordo Prometí que iba a hacer los backpacks No los hice Prometí que iba a mejorar en el tema de los vampiros No lo hice Pero bueno Ya sé... Cómo se mejora Ya sé cómo se sube de nivel Necesito sangre de vampiro También sé que necesito... Una estaca para matarlos Cosa que no tengo Así que voy a hacer la estaca Voy a hacer también temas de... Crafteos Voy a intentar... Utilizar el caballito para algo O sea, voy a intentar... Eh... Colocarle la... La silla de montura y demás Pues hacía así Faltan las dos piezas Se pueden craftear Así que las voy a craftear Y... Bueno, tengo aquí un poco de sangre Pero creo que esta no es de vampiro Esta es sangre humana Así que no me sirve de nada Tengo que coger la sangre de los vampiros Que mate Y llevarla a los jefes de la... Se está yendo de noche, ¿no? Jeje Muy pronto también Muy pronto todavía Voy a hacerme la estaca ¿Cómo os hacía la estaca? Y la... Y la... Y la... Y las bolsas Vampirins 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 ¿Dónde está la estaca? El crossbow Bueno, aquí tenemos el coffin También tendré que hacer todos estos objetos Pero ya cuando tenga nivel 5 Los dejaré para después Y luego también tengo mis armaduras Y quiero la estaca La estaca es madera Stick, stick Y una... Una de madera Ok Tengo madera por aquí No, eso es tierra Pero si no la tengo, la hago ¿Qué nivel tengo? Tres, todavía no No sé lo que está poniendo eso rojo Si lo tengo quitado, creo Ah, tenía madera Ok Esto, esto Y tenemos la estaca ¿Por qué me sale eso rojo? Un segundo Bueno, ya veré por qué me sale eso No me gusta nada Pero me sale la opción... Bueno, sale esto en rojo No entiendo el por qué Lo echaré un vistazo Porque esto no me salía antes O por lo menos antes No me salía de esa forma Voy a echar un vistazo A ver qué hay por aquí Aunque sabemos que las hostias Que meten los bichos Son finas Y los vampiros Creo que más Pero bueno A lo mejor tengo suerte De encontrar uno Y que no me pula De todas formas Si me pule Voy a aparecer en casa Me duermo Y vuelvo a aparecer Pero me apetece Dar una vueltecita Ueh Hola Hola Eso es un creeper Bien Y no le mata Oye Al final te mata el caballito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ey! Hola Otro menos ¿Por qué están... ¿Con efecto? No lo sé Zombie No quiero zombie Quiero vampiro Quiero vampiro Si no tendré que ir a buscar Una mazmorra de estas de vampiro Vampirete 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 Pues sí Puede ser que haya uno Que aparece... Uy Que me hundo Que me hundo Que me hundo la miseria Están potenciados ¿Eh? Debe ser que como... Tengo... Subido el nivel ya Un poquito De dificultad Los potencia o algo así ¿Qué es esto? A un caballo Estaba viendo el culo de un caballo Que lo sepáis No sabía que ir a dar el culo de un caballo Pues si no encuentro nada Uuuu Uuuu Hierrete Aquí es la de casa Me voy a ir al quinto moño a buscarle Muy bien Uy tú ¿Dónde está zombie? ¿Dónde está zombie? Zombie Bueno, en realidad es que no... Vampiro Vampiro Voy a acercarme un poco el micro Que el otro día Se me guía poco ¡Hola! Ahora Ahora los perros Bueno, si pasa aquí la noche Y no encuentro nada Yo no lo voy a dejar casi... Ya, de buscar al vampiro Sé que es con sangre de vampiro Necesito sangre de vampiro Para subir de nivel Hasta nivel 5 Ya el nivel 5 Me enseña el instructor Y ya puedo subir de nivel Y utilizar las cosas ¡Oh, tío! Uno con espada Qué valiente ha sido, ¿eh? Jeje El arco Acá está No, el arco Vale ¿Qué es eso? ¡Hostias! Uno de oro Le di Le di Uno de di ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola, Ebes! ¡Coño! ¡Pero no me cierres! ¡Ja, ja, ja! Un vampiro Todos juntos, no, por favor Todos juntos, no Vampiro solo Tú ven, ven, ven Ven, vampirito Ven que tengo Que tengo Que tengo algo para ti Ven aquí Ven aquí, guapetón Me encantan tus ojos Ahí Inyectados en sangre Oye, pues se le mata Uy, y ahora Se va Ahí No El golpe de gracia Lo tengo que dar con esto O se ha escapado ¿Qué me dice? Yo vengo fuerte Ah, sí Me siento a gusto Con la espada Pero yo quería matarle Van a seguir sangre Vale, sí Hay que matarle con el Pero, joder No pensaba ver más tiempo No pensaba Que iba a dar una toña Tan fuerte Hola, hola, hola Bebes Voy a ponerme de sniper ¡Hala! Me ha funcionado El shield camper O sea, que aparecen Acaban apareciendo Esos tienen la espada Que debe ser La que mete las toñas Vale, otro menos Un corazoncito Un corazoncito Quiero un corazoncito Coño, otro con espada ¡Vala! Ya veis que Mi valor Valentía Es Es que soy Qué cabrón Me ha esquivado ¡Ah! Me caracterizo por mi valentía Y esto Me he quedado sin flechas ¿Dónde estás? ¡Jeje! Te he oído ¡Eh! Me he estado reuniendo ¡Hala! Otro menos Vamos a ver Vampiro ¿Me ha disparado alguien? No sé Me ha aparecido Un disparo ¿No voy a encontrar vampiros? La tt El brujas El zombi ese Que he visto He visto No sé Lo estoy esquivando ¡Ah! Pues está haciendo de día Al final La tontería Hombre Estás ahí Te toca Ni, 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 ni ¿Eh? ¡Ja! Bueno, bueno Pues está haciendo de día Y he encontrado un vampiro Pero no he conseguido matar Como debería de matar No será vampiro Que ya me pasó la otra vez Que había Vampiresas Entre las ovejas Entre las obesas Pues nada Otro menos Ya tengo unas toñas ¿Eh? La espada Parece que no Pero Tenemos un creeper Ahí Y tenemos a un vampiro No quiero al creeper Quiero al vampiro Creeper se puede ¿Dónde está el creeper? Se ha ido ¡Uh! Sí, se ha ido Una mierda Cabrón Es el capullo ¿Tú qué eres? Un zombi Aldeano Te vas a quemar Te quemaste A ver ¿Tengo comida? No tengo comida Muy bien Uy, se movil Hola, amigo Ah, ¿qué pasa? ¿Qué? Voy a por ti ¿Vas a huir? ¡Uy! No, no huye ¡Ey! Ah, el sol Vale, otra vez Que me quede Sin posibilidad Oh, una casita Vale, el sol Le hace daño Normal No muy fuerte No mucho Pero le hace algo de daño Lo suficiente Si estoy pegando a Toña Lo suficiente para matarle Nada Voy a hacerme las Voy a investigar Lo que hay aquí Eso está claro Vale, me lo llevo Me lo llevo Sí Me lo llevo No sé dónde Pues no me lo llevo Es que timo todo De la vez anterior No pasa nada Coña Eso no quería tirarlo No, eso tampoco Bueno, pues ya lo conseguí Aquí Dos capítulos Venga Soy bobo Bien, vale Afuera Dios Soy bobo Si tengo aquí un cofre De coñones Ahí lo voy a guardar De todo Ahora ¿Y esto es mío? Bueno, lo llevo Yo quería sacar Los otros cofres Pero bueno Hay veces que Mi cabeza No rinde Como debe Otro corazón Vale, pues ahí Lo voy a dejar Sé que en ese punto Pues encuentro más cosas Bueno Vamos a ver Caballos Caballos Vamos a hacer Voy a craftear Las bolsas Voy a hacerme Las bolsas Buenas Las de hierro Voy a mejorarlas He visto como se craftean Y las voy a mejorar Y no sé por qué ando A volar Lo que se dice Volar Aquí estoy Estaba al lado Vale, vamos a ver ¿Y cómo hago las bolsas? Principalmente Primero voy a Quitarme cosas Cosas de basurilla Tenía aquí más Aluminio No, no, no Prometo Puedo prometer Y prometo Que esto Lo voy a ordenar Caballos Se ha ido Segundo Tú no te vas a ir más Tú te vas a quedar parado Bueno, te puedes dar a mover Pero voy a saber quién eres Esto por aquí Dejo la navilla Reparar las flechas Quedan con piedra Piedra Me la quito Esta No sé por qué sale todo eso Esa interfaz Eso es algún Que está un poco Si os pasa a vosotros Porque sé que Algunos que me estáis viendo Que estáis usando el pack Mirad a ver Si os pasa a vosotros Y por qué es Porque no lo Ey ¿Qué es esto? No lo haré loco O hace falta Más stone Me imagino Vamos a ver Con esta no me vale Dos segundos Segundos Bueno, no voy a hacer corte Me refiero que dos segundos Que voy a mirar A ver Pues no ¿Cómo se reparaba las flechas? ¿O no me voy a dejar repararlas? No lo voy a Stats Armo empty Flint Ahí, perdón Que son de Flint Perdónenme Death Que les tiende nada a reparar Con lo que no es Perdón Flint Si hay un de los cachalos rojos Eso lo voy a tener que echar un vistazo Porque donde viene Eso es una basura No sé qué pinta ahí también Esa basura Pero bueno Vamos a dejarlo un poco Preparado, preparado Esto me lo dejo por aquí Y vamos a ver Al final he pasado Todo el capítulo Ordenando esto Porque esto es un horror Es un verdadero horror No sé cómo Podría acabar Con este inventario Hago una pequeña Pausita Y luego sigo Viendo Bueno, pues ya Tengo aquí un poco De experiencia solidificada Voy a utilizarla Ya he vuelto Ya he vuelto Vamos a ver la experiencia solidificada A ver si me da para un nuevo No, me da para un corazoncito Pero bueno Ahí lo usamos A ver Vamos a hacer el tema De la De los De los De los Las bolsitas Las bolsitas A ver Backpack Tenemos un mod que se llama Backpack Si no recuerdo mal Efectivamente Voy a hacer primero la Basic Porque es lo más Rápido No sé si tengo lanita A lo mejor tengo que ir a por lana ¿Tengo lana? No tengo lana aquí Y aquí Pues tengo cuero Cuérete Más cuérete aquí Que solo necesito cuérete Pero lana creo Creo que no Creo que no Creo que no he crafté Mineado Bueno, mineado He recogido lana Así porque sí No No me suena Y si la estáis viendo Yo no la veo Así que voy a ir por lana En este rato me queda Y voy a hacer una Pequeña bolsa Podría traerme A lo mejor hago un cercado Y si traigo unas ovejitas Aquí las hago un cercadito Por si acaso ¿Tenía madera? Buena pregunta ¿Tenía las vallas ya hechas? ¿O no he cogido por ahí vallas? No, no he cogido vallas Vas a tener que hacerlas Si al final yo creo que Tendré que hacer algún directete Para Para conseguir objetos Me da a mí No para hacer cosas Porque si lo hago En vídeos grabados Me vais a aburrir Porque no voy a hacer nada especial Simplemente hacer el agujero Que necesito hacer un agujero más grande Hacer un Un Hostio Hacer un sitio donde guardar cosas Y todo eso Hola Mientras no seas vampiresa Me da igual Me vienes de perlas No, parece que ese sonido No es de vampiro Mira, aquí estamos al lado De la esta Mira si me quedaba Algo importante Si no lo dejaré Los cofres me los llevo Porque me van a ir bien Y Los libros Creo que tengo Pero bueno Me los llevaré Por si acaso Y esto Los saplings Lo voy a dejar todo en ese libro Y lo de madera Lo dejo ahí Bueno Eso lo puedo pasar de yo Porque he hecho Fortes y demás ¿Tiene un ratín y más? Bueno Un ratín y más Sí A ver ¿Dónde tenía más ovejos? Ovejas Oh Un pollice Ah No, no es ovejo A lo mejor para el siguiente vídeo Ya tengo un sitio Preparado O a lo mejor no No sé Lo voy a ver en el siguiente vídeo Más ovejos Van a estar más lana Que uno Así que voy a coger Toda la lana posible En esta investigación de campo Más lanita Más lanita Más lanita Más lanita Bueno Con esta lana me vale Uy Aquí es donde estaban todos los amigos Pues bueno Como no veo más Me voy para casa Y volando voy Y volando vengo Volando vengo Que volando voy Volando voy Y volando vengo Volando vengo Y aquí si me detengo Vamos a ver Bolsitas a mí Backpack La básica Vamos a empezar por la básica Necesito mucho cuero también No sé si voy a tener suficiente con este cuero 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 Vamos a ver Puedo ponerlo Puedo ponerlo Basic Backpack La voy a subir ya directamente a hierro Necesito Hierrete Tengo hierrete con ese hierrete O tengo que hacer más lingotetes Y tengo un cofre De hierro Iron Un blanco Un blade Necesito Cuerda Tengo cuerda Tengo la suficiente No lo sé Yo tenía solo una Tengo Ah no Tengo siete Lo que pasa es que ya se ha vuelto a no ver No sé si se ve o no se ve el número En el siete no Un blank upgrade Papel Papel Unas papelinas Necesito unas papelinas Papelinas Tengo papelinas Bueno Tengo para hacer papelinas He cogido He cogido No he cogido ¿Cómo voy a coger yo? Que va Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto la puedo guardar Bueno pues tengo Una Iron Backpack Y voy a intentar Conseguir la otra Dos libretes Lo voy a meter aquí Y va a acabar el capitulillo Yéndome Esta es la mía Y esta es la mía Vale Esta es la La que he cogido antes No sé de dónde Ah del vampiro Pues voy a guardarla aquí Bueno por ahora lo voy a dejar aquí Pero no va a ser este sitio Y Bueno Se ha hecho de noche La bolsa Es esta Voy a meter aquí Eso Que me molesta un poco Aquí meto esto Y voy a meter también aquí Esto Esto me lo pongo por ¿Dónde? ¿Por dónde me lo pongo? Por aquí Porque esto no va a servirme Y vamos a buscar Otro vampiro Vamos a ver Me he encontrado dos Así que alguno encontraré Veo que por aquí Alrededor no aparecen Así me voy un pelín lejos Ya estoy más valiente Ya he visto que he podido Cuando vampiros Ya Ya no me dan miedo Ya Vampiros a mí Ni el mal aquí De ese No Tendré que volver a ver el vídeo Para ver cómo se llama Porque no me acuerdo Pero para nada Hombre Un creeper Creepa Dos miles para atrás Que sé que me ha visto Hola Jeje Esa es la La inteligencia de los creepers Adiós caballo No, me ha matado el caballo Pues mata Esto, el cuero No es por otra cosa Uy, experiencia Vale Pero no me ha dado cuero Kika Vamos a ver Vampiros 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 A mí Tengo que hacer un rito Vampirico Para que vengáis O qué ¿Queréis mi sangre? Pues chupad esta De la sangre De la sangre Chúpame la sangre Que me la has quitado Ay que me la has quitado Ay que me la has quitado Ah no Eso era Devuélveme la vida Perdón Devuélveme la sangre Que me la has quitado A ver Vampiretes 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 Vampiros ¿Dónde estáis mis vampiros? ¿Soy vampiros vosotras? No aparece No Debe ser la hora del vampiro La puesta del huevo del vampiro Debe tener una hora específica Para aparecer O algo así Pero si no No me lo explico Este otro de aquí Esa es una oveja No he vuelto a ver Oveja de vampiras Debería haber algún vampiro cerca Que los había convertido Porque Solas de por sí No son vampiras No son vampiresas Bueno pues también Al final de la noche Están siendo Amenas Aquí me aparece un creeper Ya verás Ahora que estoy más tranquillete Me Come por detrás A ver A ver ¿Qué hay? Hierro Eso lo tengo que conseguir Tu majo Con el sniper El sniper Campero Vaya puntería de mierda Ahora Y ahí le di La dificultad Se es ¿Está aumentando la dificultad? ¿O qué? ¿Qué es eso? Ah La piedra es extraña Mayerte Pal nene Mayerte pal nene Me encanta que esté por fuera también Hola Hola ¿No hay nadie? Oye Les ha dado miedo Luego empieza a aparecer ¿Eh? No, si lo he dicho Si es que ¿Cómo no? Coño Eso es tomar a la llama Que me escupe Eso es que hay alguien ¿O no? ¿Tú echas lana? No, no echas lana Creo que eso no le ha gustado Me daba a mí que no echaba lana Pero bueno Tiene que hacer la tontería Hola Zombie Pero tú no ¿Dónde está tu jefe? ¿Cuál será tu jefe? ¿No? En otras películas de terror El jefe es el vampiro Otro zombie ¿Dónde? No está el zombie Se está acabando la noche Ah, no Está a medianoche A medianoche Vale Pues al final estoy llenándome de lana Y estas no son vampiresas Así que no hay vampiro al lado A lo mejor le hay Y no está todavía No se ha pegado Un bite Un mollisco Un bite A ver estoy hablando de los bites ¡Ey! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Joder! El sniper este Bueno Pues le he matado Ya puedo salir tranquilamente A ver si tengo bien puesto las luces Un segundo Opción Video settings Lights Esto Ahí Es que me ha desconfigurado todas las cosas He entrado antes Con otro Con el local Para hacer algunas pruebas Y he visto que había cosas desconfiguradas He configurado Pero no he configurado todo El light Me la había desconfigurado No debe de guardar la información del usuario No sé Debería ser local A lo mejor es en servidor Como se ha actualizado el servidor Porque es la primera El primer inicio Desde la actualización Bueno Pero ya lo veis Porque Bueno Podría haber sido Los antiguos de grabaciones Pero no Esta es la Es esta El de capítulo Veinti Veinti A ti te quiero matar Uh ¿Qué es eso? Ah Bueno Me lo llevo No sé lo que es Pero me lo llevo Bueno Pues hemos visto Un capítulo De De nada De coger cosas Porque no he podido No he podido hacer lo que quería Bueno He hecho la Bolsa Que eso está muy bien Con la bolsita Bueno Se ha quedado un buen día Paqueando Paqueando Si puedo volar Y saltar las cosas Y que no me pillen los Crepa Y volar Y volar Y volar Y lo que se dice Vuelar 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 No vuelvo Volar Uy Buen sitio Para veros Pero no para Ver más Uy No tengo zoom Qué pena Eso es cosa de los T-Fine Creo Nunca he hablado La verdad Hablo de zoom Adiós Adiós Pero no por mucho rato Araña Vale Pues no ha aparecido Ningún zombie Eso Digo Perdón Zombie sí Ningún vampiro Eso me parece Muy rarete Porque deberían de aparecer Por lo menos Bueno Antes me han aparecido dos O sea que hay Una alta probabilidad De que aparezcan No mucho No es un rate muy alto Pero hay una probabilidad ¿Qué eres? Espadón Espadón en mano Ah no ¿Qué es eso? Ah un caballo Sí pero tiene un espadón también El otro Coño ¿Quién suena así? ¿El armado este? ¿Pegaron una sostena Estapada alguna vez? Hey Hey Uh Este 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 A ver si crece Nada Tiempo a crecer Antes crecían estos zombies Cuando les daban varios golpes Pero ahora creo que no O no les doy tiempo O no crecen Vamos a la casa Que ya Uh Creeper Uh Creeper Vámonos Vámonos Bueno 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 Pues bueno Ah está bien Peleita tras peleita Yo ya estoy en casita Tranquilo Ahora hay un bicho aquí dentro Me río Y no he conseguido lo que quería Pero Bueno He conseguido hacer Ya no puedo hacer más Esto me lo guardo He conseguido hacer los Tengo ordena esto De alguna forma Eh Posiblemente Después de Los capítulos que voy a grabar hoy Ordene y Haga algo nuevo Así que a lo mejor Os lleváis una sorpresa Más adelante Así que Así que Así que Lo voy a dejar Por aquí Si puedo Claro Eso siempre es el tiempo Así que Live favoritos Día 30 Live favoritos Comentad Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 ¡Gracias!